Hoy vamos a tratar del problema de los deberes del hombre hacia el trabajo ajeno, que es como un complemento de los deberes hacia la posesión, hacia la propiedad, hacia los bienes ajenos. Hoy está planteada en el mundo la cuestión precisamente social que gira en torno al problema del trabajo y del capital. Y, en cierto modo, cuando se dice la palabra trabajo, si bien es como pasa con la palabra desarrollo, con la palabra trabajo, porque el trabajo puede designar toda especie de actividad en el hombre. Puede referirse a la actividad manual, productiva. Puede referirse a una actividad vigente. Puede referirse, si decimos trabajo, a un acto de servicio, a una forma de servicio. Así genéricamente y general tomada. Puede ser también llamarse trabajo el trabajo intelectual, o sea, la actividad de la meditación, de la especulación intelectual, de la meditación esencial, de la contemplación. Esta palabra trabajo ha llegado a ser una palabra dominadora en el uso, absorbente. Cuando decimos desarrollo, claro, desarrollo puede referirse al desarrollo material, económico, tecnocrático, puede referirse también, se refiere también la palabra al desarrollo espiritual. Pero en general, cuando la gente dice trabajador, piensa en el manual, en el obrero manual, en el obrero industrial, más que en ninguna otra cosa. Como cuando dice desarrollo, aunque vaya a implicar el crecimiento, la perfección espiritual, se piensa en el desarrollo económico, sobre todo. El uso tiene sus imposiciones en la lengua, en el valor de las palabras, en la semántica, en el significado de las palabras. Por eso hay que tener cuidado cuando uno habla. Porque hoy, cuando se habla del trabajo y de los trabajadores, en quien se piensa es en los obreros manuales, en los industriales, es de su lecho. Y todos los problemas están en función de la situación de ese que es el trabajador por autonomía. Porque esto, si hablamos del valor que se realiza, de ese plus, no tomado en el sentido de macro, sin esa plus valía, eso que el trabajo agrega a una materia priva, a una materia que elabora, en general se piensa siempre, precisamente, en esta forma de la ser, la actividad del hacer manual y de la parte dirigida del trabajo, no de la parte dirigente. La actividad del que dirige el trabajo, del que lo inventa, del que tiene, digamos, ese ejercicio de la dirección, de la conducción, de la invención, eso casi no cuenta cuando se habla del trabajo, de los derechos del trabajo, etc. Eso no cuenta. Mas, es que se ha impuesto en la gente, de una manera arrolladora, la idea de Marx. Marx decía, todo trabajo humano, todo trabajo es trabajo humano igual, y se mide en horas trabajado, y eso ha pasado a ser un criterio dominante. Marx todavía, Marx otro de los postulados de su concepción del trabajo, es que todos los trabajos, por ejemplo, los trabajos que se realizan en la fábrica, el trabajo que se realiza en el campo, el trabajo que se realiza en un núcleo de navegación, todos esos trabajos deben reducirse a el mismo criterio de evaluación, horas trabajos. Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, que si yo pretendo establecer el régimen salarial o de remuneraciones y de condiciones de trabajo en un barco en navegación, en un barco en navegación, el mismo régimen que en una fábrica, se complica tremendamente el costo de la navegación. Por eso, posiblemente sea la Argentina una de las marinas mercantes más caras del mundo. Y llegó un momento en que la cosa era tremenda, porque en los estatutos de trabajo se pretendió imponer, que en cierta medida rige a el trabajo en un buque que navega, un buque mercante, un buque de pasajeros, el mismo régimen que en una fábrica. Pero ¿qué pasa? En una fábrica toca el timbre o la sirena, entra el trabajador, vuelve a tocar el timbre, sale el trabajador, se va a su casa y entra el otro turno. Pero en un buque en navegación, si usted pone un trabajo a horario igual que en la fábrica, usted tiene que llevar el doble o el triple de tripulantes y sostenerlos en la navegación. Este es un problema, esto es una de las tantas cosas que han creado tremendas complicaciones en el terreno del trabajo. Estas dos ideas, todo trabajo es trabajo humano igual, lo cual reduce a un común denominador una cosa afectada de la máxima diversidad en cuanto a lo que produce el trabajo o a lo que sirve, si considero el trabajo actividad, esfuerzo del hombre, etc. Y además elimina todas las calidades y todas las capacidades. Si yo digo todo el trabajo, el trabajo humano igual, y lo mido igualmente por horas trabajo, y además de eso, pretendo reducir a un común denominador la forma de trabajo o de actividad o de organizar la actividad laboral, digamos así, en una fábrica, que en el campo, en el campo, ¿qué pasa? Usted no puede hacer un régimen igual que en la fábrica. Una razón sencilla es que cuando usted planta una semilla hay que esperar el tiempo que Dios ha dispuesto para que esa semilla se desarroze. Si usted pone huevos en una incubadora, hay que esperar, creo que son los 21 días reglamentarios para que aparezca el poquito. Por más que no sea la madre que nos empoya, ese tiempo no hay manera de acortarlo. Entonces, ocurren muchas cosas. El campo impone los cultivos, esos trabajos imponen un sistema distinto. Hay épocas en que hay que trabajar de sol a sol, o de sol a la noche, de rica hasta la sombra, y hay tiempos en que hay que estar un poco esperando. Y según las condiciones del tiempo, también se puede obrar o no obrar. En fin, quiero decir con esto que se ha producido con el trabajo y con el trabajador una especie de reducción a una forma de trabajo que aparece y del trabajador que resulta dominante. inclusive ahora, y se lo hace con un sentido que evidentemente corresponde a la verdad, pero hay una insistencia, inclusive, de hablar de Cristo en la figura del Cristo obrero, del Cristo trabajador. El Cristo trabajador hace que, evidentemente, antes de empezar su misión, él integró el taller, digamos así, de su padre por adopción que él, que era un artesano, que era un carpintero. Aunque esto de suyo no tiene nada que ver con su actividad nacional, porque podía haber elegido otra actividad clave, está que eligió esa, evidentemente, se insiste hoy en ese aspecto. Esto se insiste, se insiste en una forma constante. Hasta uno lee ahora cosas, por ejemplo, como esta, que la Iglesia es la Iglesia de los pobres, no de los pobres de Cristo, sino de los pobres de pecunia. Y se ha hecho una especie de Iglesia de clase para muchos, ¿entienden?, para muchos, y entonces la Iglesia de los pobres. En cambio, cualquier persona sabe, cualquier cristiano sabe, que la Iglesia es de los pecadores, no de los pobres, entre los cuales están los pobres, los ricos, e incluso los hombres más malévolos del mundo, porque si no hubiera pecados, pecados graves, y cosas tremendas, que no puede resolver el hombre, Cristo no haría falta. No haría falta en el mundo para rescatar al hombre. Pero se ha hecho una cosa invasora, dominante. Evidentemente, esta posición así, esta especie de identificación del trabajo manual, en la forma de un trabajo industrial, es como una réplica a la reducción del trabajo a una cosa, a una pura mercancía, a algo que se compra y se vende nada más. Que eso fue obra precisamente del liberalismo. De la misma forma, ese liberalismo que produjo, subirtió todo el orden de las cosas, porque el liberalismo es la subversión, la subversión radical. En lugar de la soberanía de Dios, puso la soberanía del hombre, y más concretamente, la soberanía popular, e incluso de la multitud, del número, la fuente del poder. Además, el liberalismo produjo en el terreno económico, para ir a lo concreto, lo siguiente. Existen en la actividad económica, existe siempre el elemento capital y el elemento trabajo. Es evidente que el trabajo es, en cualquiera de sus formas, desde las más íntimas, de las más inmediatas, de las más materiales, a las formas más relevantes, más espirituales, el trabajo es siempre una expresión de la persona humana. El trabajo es un valor personal. En cambio, el capital, que es necesario, que es indispensable para toda actividad empresaria, pequeña o grande, para toda actividad económica, el capital es evidentemente un valor puramente instrumental. El liberalismo hizo una subversión, pulso, el capital sobre el trabajo. Y al trabajo lo rebajó a la categoría de una simple fuerza material, de un simple rendimiento, y de algo además que se compra y se vende, prescindiendo completamente de la persona cuya expresión es el trabajo. Esa fue la primera subversión fundamental en orden, en orden económico. Y esta subversión fundamental hizo que el capital, la forma del capitalismo se convirtiera en explotador del trabajo. o sea de los sujetos del trabajo, o sea, de los trabajadores. Porque sometió el proceso de la compra y venta de mano de obra o de trabajo al régimen de la libre concurrencia, de la libre competencia, de la ley de la oferta y del mercado. El resultado concreto fue la implantación en el mundo de la dictadura capitalista, de la dictadura hipocrática. ¿Por qué se hizo? Esa concentración de que hemos hablado de la riqueza. Y para que se vea que esta es la palabra del magisterio de la iglesia, vamos a leer el último documento social de la iglesia, digamos así, del magisterio papal en la populor un progreso. Dice Pablo VI siguiendo a sus antecesores, por desgracia, por desgracia, el proceso de industrialización, dice, se realizó sobre condiciones de la sociedad de las cuales ha resultado un sistema que considera el provecho, el lucro, que considera el provecho como motor esencial del progreso económico. La concurrencia, la libre concurrencia como ley suprema de la economía. La propiedad privada de los medios de producción como un derecho absoluto, sin límites ni obligaciones sociales correspondientes. Este liberalismo sin freno que conduce a la dictadura justamente fue denunciado por Pío XI como generador del imperialismo internacional del dinero. No hay mejor manera de reprobar un tal abuso que recordando solemnemente una vez más que la economía está al servicio del hombre. en cambio precisamente este régimen ha puesto al hombre sobre todo en la persona del que no tiene más que su capacidad de trabajo para lograr los medios para la subsistencia de su vida lo ha convertido en un esclavo en un instrumento. Es decir que se han producido dos hechos que son intrínsecamente subversivos como es el hecho de sustituir la soberanía de Dios por la soberanía del hombre y es subordinar el trabajo que es un valor personal expresión de la persona humana que es el generador real fundamental no el único pero que es el generador del capital le hablo del trabajo en todas sus formas trabajo dirigido y trabajo dirigente trabajo manual y trabajo intelectual y además de eso el desarrollo de esta subversión de esta explotación del trabajo por el capitalismo que no es culpa del capital sino del uso y del lugar que se le ha dado al capital respecto del trabajo ha traído como consecuencia la mediatización esto es muy importantísimo la mediatización de los poderes públicos a ese poder del dinero que el Papa llama imperialismo internacional del dinero esto es la dictadura yo diría más bien la ciudadanía que el dinero ejercita en el mundo congelador y todos estos principios soberanía de nombre soberanía popular en lugar de soberanía divina subordinación del trabajo al capital en lugar de subordinación del capital al trabajo como lo instrumental de subordinarse a lo personal y esta dictadura del poder financiero del poder económico son tres cosas que responden al mismo principio a la misma negación y la crítica marxista de ninguna manera modifica la situación porque lo notable es lo siguiente el capitalismo no la industrialización no el aumento fabuloso de población en Europa y América a lo largo del siglo 19 y 20 no es lo que ha traído el proletariado el proletariado es la consecuencia del régimen liberal de convertir el trabajo en una simple mercancía que se compra y que lógicamente por efecto de la libre concurrencia eso que se compra y que se puede dejar de comprar pero el que posee esa fuerza exclusivamente no tiene más remedio que aceptar cualquier condición llegado al momento porque todos somos libres igual ante la ley todos podemos decir sí decir que no pero resulta que si la necesidad me apremia a mí a los míos yo tengo que decir que sí a cualquier cosa y esto es lo que ha ocurrido y esto es lo que ha traído esta concentración del capital en pocas manos y esta proletarización de la mayor parte de la gente ¿qué quiere decir proletariado? la palabra misma etimológicamente lo indicaba de la acrobre el proletario es el que tiene la acrobre para garantizar permanentemente la cuota de trabajo que se necesita para producir simplemente esa capacidad de trabajo que es indispensable el proletariado es el trabajo a perpetuidad es el proletario y su proletario son los que proveen a perpetuidad de trabajo esa mercancía que se compra en el mercado de trabajo y que digamos así se concreta en un contrato de trabajo para hablar digamos en la forma más radical en que ha actuado o actuación de impera exclusivo del liberalismo del capitalismo liberal ahora bien ¿qué hace el comunismo? el comunismo señala la explotación de los trabajadores por los patrones los serventíes no por los usureros ni por los banqueros y eso no los no son los empresarios que en general un verdadero empresario es también un trabajador es un trabajador porque un empresario uno que asume la responsabilidad de una empresa y dirige la tarea y carga con pérdidas y ganancias y afronta las situaciones etcétera es un trabajador y un trabajador más importante que cualquier otro en una empresa hablo cuando se trata de un empresario porque a veces también los que dirigen la empresa y hoy cada vez más son asalariados con participación lo que se quiera pero son asalariados entonces lo importante es lo siguiente que evidentemente a medida que se lo ha ido atacando Cristo de todas partes ha ido enterando este régimen inhumano que es ante todo el capitalismo liberal y el comunismo ¿qué? la consumación de todo ese proceso que inicia que madura en el capitalismo liberal porque ¿qué significa como solución al problema de las condiciones de los trabajadores o de la explotación del hombre con los hombres? ¿qué significa socializar los medios de producción colectivizar los medios de producción? significa hacer de todo el mundo proyectar hacer a todo el mundo esclavo de un puñado de administradores de la riqueza de todos que aparece como sujeto propietario de esa riqueza en el Estado entonces todos proletarios o sea todos esclavos y lógicamente un puñado que administra los bienes de todos este es el problema tal como se ha desarrollado y se está desarrollando ante nuestros hijos de tal manera que la solución comunista como lo documenta además la situación de todos los Estados comunistas hasta la fecha no ha producido ninguna liberación del hombre no ha puesto al hombre como algo más que un sujeto de trabajo para producir y producir más han deificado el trabajo han hecho del trabajo un ídolo han extendido el lenguaje este lenguaje del trabajo y del proletariado a todas partes pero ¿cuál ha sido precisamente la mayor aberración del capitalismo en la medida en que su dialética intrínseca se va extremando y va alcanzando una mayor plenitud? Ha sido ir despojando a la gente impidiéndole el acceso a la propiedad que es el acceso normal a la libertad porque la solución como decíamos en la clase anterior de este problema está precisamente en que todos los hombres tengan acceso a la propiedad privada porque en la medida en que se hacen de un patrimonio suficiente en esa misma medida van siendo libres se van liberando van adquiriendo una cierta seguridad un cierto dominio sobre sus propios tanto que no se puede tener cuando uno está en la necesidad extrema o está lo suyo cualquiera lo comprende entonces la solución razonable la solución justa igual no ni siquiera un lenguaje cristiano sino la solución natural no es pasar de la proletarización o sea de la privación de propiedad o de acceso a la propiedad que el régimen liberal ha ido desarrollando pasar a la supresión de la propiedad privada si ya está suprimida de hecho si ya está suprimida de hecho como se va suprimiendo en la realidad la clase media porque a medida que la clase media va siendo cada vez más aposada por impuestos leyes de alquileres deudas rebajas esta cosa galopante estas inflaciones galopantes que desde 25 años hasta aquí son materia constante lo único constante en la política argentina es la inflación galopante los sucesivos gobiernos se han dedicado a ese trabajo a despojar la carne a la gente del bolsillo la plata en muchos casos la gran será dinero mal habido pero no es fruto del trabajo del esfuerzo del sacrificio y a la gente le van sacando lo que posee los bienes que posee porque la inflación es una manera de robarle a la gente lo que es al que no tiene nada evidentemente no le puede sacar nada pero al que tiene lo van despojando menos a los grandes usureros que esos se encargan precisamente de hacer su máxima especulación en esa situación pero yo pienso en toda esa gente con sacrificio enorme a pesar del régimen liberal se hizo de un patrimonio le dio educación a sus hijos etcétera para que sus hijos se elevaran de nivel y en este país muchos lo han hecho lo han podido hacer y resulta que de repente viene un régimen que te va sacando lo que tienes de una manera legal lo mismo que así como es monstruosa esto que dicen que no se puede evitar que es la inflación galopante también es monstruoso lo que se llama blanqueo de capitales porque es precisamente legitimar el dinero de los ladrones eso quiere decir blanquear capitales significa que todo eso mal habido se convierte en legal con una propina que se le da al Estado con la tarea realizada la legalización entonces este es el sistema desgraciadamente y el comunismo que se resuelve haciendo a todo el mundo proletario y un cuñado de administradores sean quienes fueran en definitiva son a mi modo de ver expresión de ese mismo poder internacional del dinero lo único que hace es sistematizar la clave sistematizar de tal manera entonces que nosotros lo que vamos vamos de lo que se va obrando en el mundo en este proceso es precisamente la servidumbre irremediable la servidumbre irremediable que la gente crea que este es el camino de la liberación que los que no tienen digan bueno ahora los que tienen no van a tener y los que no tenemos vamos a tener que tenga esa ilusión ni que se hagan los paraísos más prometedores de esta realidad pero así como es absurdo hacer es contra natura es una aberración hacer del espíritu de lucro el motor esencial de la economía también es aberrante identificar el trabajo como si el hombre estuviera en este mundo para producir bienes debe producir bienes tiene que producir bienes materiales su trabajo su trabajo tiene que aplicarse en buena parte a desarrollar materias primas a elaborar productos para satisfacer las necesidades humanas cada vez satisfacerlas mejor pero el hombre no está en la vida para eso ni está para producir ni está para ganar está para ser hombre en camino hacia su fin último que es Dios por eso que dice la iglesia del trabajo trabajo es una cosa evidentemente es una expresión de la persona es una necesidad de la persona toda forma de trabajo útil de forma de servir o si llamamos trabajo así en sentido largo las actividades más altas del espíritu son también esfuerzo como las actividades esforzadas de la fortaleza de la prudencia etc aunque no hubiera habido pecado original el hombre hubiera tenido que trabajar manifestarse en alguna actividad cuando Dios creó al hombre dice el Génesis creamos al hombre a nuestra imagen y se le pasa así en primera persona del lugar como señalando a la santísima trinidad de la cual el hombre es imagen y se le pasa y Dios coloca al hombre en el jardín del Edén para que lo cultive y lo guarde claro que la actividad esa actividad que llamamos trabajo en todas sus formas habría sido para el hombre sin pecado o que superase el pecado o que no cayera en él porque podía no hacerlo el poder de su voluntad para obrar el bien y por la asistencia de las gracias preternaturales para nosotros lo que tenemos que podría no haber pecado si hubiese querido y entonces igual hubiera tenido que trabajar pero el trabajo habría tenido exclusivamente la forma de una actividad gozosa la forma de una alegría la alegría que uno experimenta cuando se entrega a una tarea y esa tarea lo colma y esa obra que realiza aunque sea pequeña aunque sea pequeña es como una expresión acabada de lo que él quiere de lo que él desea de esa necesidad que el hombre tiene de expresarse y de realizar cosas y entonces evidentemente el trabajo como señala el Génesis habría sido así el pecado ha hecho del trabajo como en realidad de toda la vida del hombre una prueba en la prueba supone esfuerzo supone dolor supone sufrimiento y supone aquello que es la ley natural de toda vida humana y de toda expresión de la vida humana en cualquier terreno que es el sacrificio porque se habla generalmente cuando se habla del sacrificio se está pensando en el esfuerzo sudoroso en la fatiga tremenda como si esas fueran las pruebas mayores que el hombre o la mujer tienen que aprontar en la vida hay pruebas infinitamente más graves y tremendas que esas con las cuales el hombre tiene no solo que esforzarse sino que dar la vida y el hombre no puede actuar en ningún terreno desde fundar una familia una empresa cualquier cosa si la si un estudio un largo estudio supone una consagración un esfuerzo un sufrimiento un sacrificio lógicamente que no todo es dolor es tan gozo de la tarea cumplida del deber que uno ha servido como corresponde de aquello que uno hace con plena satisfacción de su ser dice el Papa si algunas veces puede reinar una mística exagerada del trabajo no será menos cierto que el trabajo ha sido querido y bendecido por Dios creado imagen suya el hombre debe cooperar con el creador en la perfección de la creación y marcar a su vez la tierra con el carácter espiritual que el mismo ha recibido Dios que ha dotado al hombre de inteligencia le ha dado también el modo de acabar de alguna manera su obra sea el artista o artesano patrón obrero campesino todo trabajador es un creador aplicándose a una materia que se le resiste el trabajador le imprime un sello mientras que él adquiere penacidad ingenio y espíritu de invención claro que en esta más aún dice viviendo en común participando de una misma esperanza de un sufrimiento de una ambición y de una alegría el trabajo hunde las voluntades aproxima los espíritus y hunde los corazones al realizarlo los hombres descubren que son hermanos pero él se refiere más concretamente a aquel trabajo donde la persona es el hombre interviene porque en estos trabajos altamente automatizados mecanizados y racionalizados el hombre está ausente a veces hay que poner música funcional o alguna cosa que lo saque a uno de ese automatismo que lo va apresando y que lo está apresando y que lo destruye humanamente eso es evidente ahora el trabajo señala el Papa es ambivalente porque el trabajo por un lado te da los medios te da los recursos te da aquellos que se necesitan para una vida mejor para satisfacer las necesidades para alcanzar pero dice también en unos da alegría da poder invita a unos al egoísmo a otros a la revuelta desarrolla una conciencia profesional a veces una conciencia subversiva es el trabajo en realidad el trabajo sobre todo ese trabajo útil socialmente útil es un trabajo que tiene un valor un valor subordinado el hombre tiene que realizarlo para subvenir a sus necesidades pero la perfección humana no se da en las formas habituales que llamamos trabajo porque la perfección está en la obra y en la obra cuando es una obra hecha como se hace hoy a través de esta racionalización del proceso de la industrialización esa obra mecánica y personal no sirve a la perfección del hombre el hombre lo que necesitaría en ese caso para compensar es que sus socios fueran realmente contemplativos y espirituales en alguna medida para procurarle esa riqueza humana que el hombre malogra en una tarea siempre la misma uniforme repitiendo el mismo trabajo la misma tarea la misma cosa monótona y que lo va digamos así convirtiendo a él mismo en una máquina pero evidentemente evidentemente el problema del trabajo es volver las cosas a su orden el trabajo es un bien personal el capital es un bien instrumental toda verdadera solución de justicia significará siempre que el trabajo tenga permite el acceso a la propiedad a la capitalización al trabajador porque la liberación del hombre está en el camino de que él llegue a ser propietario el hombre es un espíritu carnal el hombre necesita de los bienes materiales necesita disponer de aquella base de estabilidad de un patrimonio suficiente no basta el salario mínimo vital no basta el salario familiar no basta es merecer que el salario de alguna manera le permita al hombre el acceso a la propiedad todo esto que hoy se habla de la cogestión de la participación de los obreros o de los que integran la empresa un de los mínimos en el dominio de la empresa eso tiene un profundo sentido humano porque una empresa tiene que llegar a ser como dice el Papa se debe tender a que la empresa se convierta en una comunidad de personas en las relaciones en las funciones y en la situación del personal acceso al dominio de todos que el trabajo sea fuente de capital que el trabajador pueda acceder a la propiedad no sea un proletario a perpetuidad hablo de todos los que trabajan también de los empleados también de los que realizan funciones de servicio claro cada uno según su función su jerarquía y su lugar en la tarea común porque el hecho de que todos tengan acceso a la propiedad no significa su presión de la jerarquía su presión del que dirige el que dirige estará siempre es una necesidad tan natural la autoridad la dirección la más natural la más apremiante de todas nada puede hacerse en la vida sin alguien que dirige sin alguien que mande mandar es una forma eminente de servir como decimos pero todos tienen que tener acceso el salario no es necesariamente lo que ha creado el asalariado no es igual a proletariado el salario ha sido aparece vinculado al proletariado el trabajo a salario por el régimen liberal que ha hecho del trabajo una explotación que ha hecho que ha superitado el trabajo al capital no porque necesariamente sea salariado sea necesariamente condición de proletario el salario que es expresión de esa cruzadía que significa el trabajo que significa el esfuerzo aplicado a una materia para una finalidad útil por ejemplo o para la finalidad de cumplir un servicio ese salario debe tener acceso debe significar la posible capitalización el trabajador la persona en la medida precisamente de que él va adquiriendo antigüedad va perfeccionando su capacidad profesional va adquiriendo él una serie una serie de derechos que lo hacen necesariamente hacen que el desarrollo natural el término natural sea el acceso a la propiedad el acceso a la propiedad es el acceso a la libertad el trabajo ha de ser fuente de capital fuente de capital para el que trabaja sea cual sea el nivel en que trabaja conservando el lugar de cada uno la jerarquía y responsabilidad de cada función en el esper que todo en el mundo económico llegue a tener como sujeto si fuera posible a propiedad cada uno es la medida de lo que ofrece de lo que es capaz de lo que le pertenece y de lo que además la caridad exige para colmar la necesidad que el mérito nos puede generar él tiene plena actualidad un libro que le recomiendo su lectura que es el libro que escribió Velo sobre el Estado de la vida en ese libro desarrolla el proceso cumplido por el cristianismo la acción del cristianismo que fue sacando a los hombres de la esclavitud y de la regla y llevándolos por el acceso a la propiedad privada obra del trabajo llevándolos a la propiedad o sea a la libertad lo fundamental es que capital debe existir siempre por lo mismo que no hay empresa sin capital y el capital debe ser en gran parte en buena parte fundamentalmente privado porque la iniciativa la inventiva del hombre reclama los medios para la realización pero precisamente la fuente primera del capital de la capitalización debe ser el trabajo el trabajo debe primar sobre el capital que es un instrumento es un instrumento necesario porque al hombre le va dando le va dando la base de su liberación que es la propiedad la solución de la cuestión social no será jamás no puede ser jamás ninguna forma de socialismo ni comunismo eso es inhumano anticristiano y eso es la esclavitud sistematizada del hombre la solución está en crear las condiciones de justicia y de calidad en la convivencia en las relaciones del capital y del trabajo de tal modo que todos todos los trabajadores puedan tener acceso a la propiedad porque la propiedad es la libertad ¿cómo se llama el Estado servil? el Estado servil pero es el historiador inglés la política y la nuestra buena seguridad ¡Gracias!